Hoy vamos a hablar de coronavirus, un virus que ya llegó a nuestro país y para el cual debemos estar preparados. No es un virus como todos piensan el fin del mundo, es un virus que ya conocemos como muchos de los que ya ha circulado en nuestro país, que causa una gripa común que en eventuales condiciones podrá complicarse y esas personas deberán consultar, pero que no es el primer llamado a que todos tengamos tranquilidad y que podamos seguir nuestra vida teniendo buenas prácticas. Tenemos tres momentos en este proceso infeccioso en el cual vamos a vivir. Estamos hablando de hoy que Colombia tiene unos casos de coronavirus y tenemos que seguir posicionando todo nuestro esfuerzo en controlarlos, en contenerlos. Probablemente tengamos unos clústeres de infección asociados a estos casos, que son personas que han viajado y que trajeron la infección a nuestro país y las personas que están alrededor de ellos van a infectarse. Posteriormente a eso, llegará un momento en el cual vamos a tener una diseminación de la infección y vamos a tener una infección en comunitaria o una infección en distintas comunidades. Es en ese momento en el que ya la infección se va a diserminar y que todos vamos a estar en contacto probablemente con el agente. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando debemos consultar, en este momento que tenemos casos solamente, ¿quiénes deben consultar? Las personas que hayan estado por fuera del país o que hayan estado con personas que han estado fuera del país en los últimos 14 días antes de que presentaron los signos, que tu hermano viajó a China hace una semana y él no está enfermo, pero tú sí y tienes infección respiratoria y dolor en el pecho, debes consultar. Las demás personas que no tenemos esos vínculos con personas que han viajado por fuera del país, no tenemos que consultar a la institución de salud a no ser que tengamos una enfermedad muy grave. Otra cosa a tener en cuenta, si tenemos infecciones respiratorias, puede ser coronavirus o puede ser cualquier otra, una influenza o cualquiera de las otras causas de infección respiratoria en nuestro país. Muy importante entonces, siempre que tengamos que toser, estornudar, usemos pañuelos, pañuelos desechables si tenemos uno a la mano. Se usa, se descarta, se bota en una basura más cercana, no se guarda para llevarlo para la casa, no se reutiliza, no es posible. El uso de las mascarillas, solo si tienes signos o si estás trabajando con una persona o cuidando a una persona que está enferma, que tiene infección respiratoria. De resto, no quitemos del mercado un producto que puede servir a alguien que estando enfermo si lo llegue a necesitar. Tener una buena higiene respiratoria, una buena cortesía con los demás, entonces no estornudemos ni tosamos en las manos, estornudemos y tosamos sobre el brazo, mejoremos el aseo en nuestras manos, lavado de manos, juicioso antes de comer, después de estar en sitios públicos, en lugares donde concurra mucha gente, transporte público, centros comerciales. Cambiemos hábitos que pueden no ser sanos en este momento que tenemos un proceso infeccioso dando vueltas en el país. Disminuyamos el saludo de manos, disminuyamos el saludo de besos, implementemos otras estrategias para que disminuyamos la infección en el país. Es un virus que llega por primera vez en nuestro país, pero que ya coronavirus conocemos, ya coronavirus ha estado antes. Lo que tenemos es que disminuir el pánico que se dispersa más que las enfermedades. Estos y otros tips que vamos a estar compartiendo con ustedes nos pueden ayudar a mantener la comunidad sana y mantenernos libres de coronavirus.